En realidad se estaban un poco perdiendo porque ves que entra lo del Halloween, pero no, no, yo creo que este año, la verdad yo creo que la pandemia, pues ahora que dejó abrir estos elementos, hasta de diseño y de todo, no, la gente volvió a estudiar lo que significa el ofrendamiento y la verdad, pues estamos viendo cosas muy interesantes en todo el estado, porque en todo el estado, aunque parecen iguales, son diferentes, las tradiciones, la forma de ser, la forma de ver las cosas, es diferente. Nosotros lo que queremos exactamente es eso, rescatar el origen, rescatar el orgullo de ser de cada lugar y eso con esto, pues lo logran.